y como y como alta de magia aparecí yo aquí more pito cuente mi vida feliz y contento hola mis amores como están cuente felices entrenador área y todo normal chévere la traicionera de la pito fue ayer donde pameli se dejó arrancar la cachucha y aquí nunca lo ha permitido mi vida no me la dejé arrancar la zarosa de gaby de sangre me arrancó la peluca pero no te preocupes mi vida voy a decir que tú tienes tres meses que no cobran en vale por tres tres meses puede decir que gabita en olla como podría estar alguien que si está reunido con sus cinco amigos bebiendo comiendo cuando le llevan las cuentas así como si tú tienes dinero cuando la cuenta llega a la mesa tú te abre el pecho y paga así que va al baño no te expongas se van al baño y no vuelven más hay uno que se está descarado que se van y te dejan ahí tú pensaste que voy ahora y nada yo tengo una amiga que se va ella se va cerquita la amiga mía porque estamos diciendo todo esto karim si quería que te pagaran tus 225 mil acecha este vídeo y asume la prueba señor y como y como cuatro amigos se ponen a estar bebiendo fumando juzga como azaroso como como trenes como ferrocarriles y no tiene para pagar la cuenta si tú te sientes en esa mesa tú por lo que yo estoy mirando hay 18 años espérate tú eres el mejor vestido de ahí según lo que yo veo y tú fuiste en emisora y dijiste que tenía más de cinco millones de pesos en prendas que bajaste durísimo de nueva yorko lo de todo con tu dinero y tú estás haciendo eso por no pagar una cuenta mi vida tú dijiste que karim era un mentiroso ahora que como dice el adagio dime con quién andas y te diré que si tú andas con todos esos ratreros mi vida que en la cara se le ve que no tiene un chale mi vida la cuenta va a poner ti no porque no necesariamente mira él obviamente el artista y obviamente el que más llama la atención pero hay mucha gente que tiene un aspecto quizá un poco de cuidado y son los que realmente vengan con esos perdos que realmente trabaja pero quizá que si pensaba que era por intercambio la cuenta que es como un chiste que yo creo que como un ticto porque no lo estaban grabando y estábamos de acuerdo pero claro sabía era para fuñirlo estaba poniendo boca con karim karim estaba concentrado en eso y de repente te dan una puerta y dice que el demonio mi vida para que el diablo es que es esto estaba contando cuánto generó haciendo featuring en nueva york cobrando 10.000 cada uno estaba concentrado en una cosa mira crazy estaba hablando por teléfono con la niña que tiene ahora una niña que levanta feet y todo pero esa es la Barbie venezolana no amor esa es otra no la llave que ya está ahora mismo durmiendo